¡Suscríbete al canal! Este taller pone énfasis en el trabajo personal, no solo se trata de entender las cosas, sino de experimentarlas, de vivir aquí y ahora, en un contacto saludable con nosotros mismos y con los demás. Trabajaremos con técnicas de respiración, de meditación, de autoconocimiento, haremos un autodiseño de una mejor persona, nos ocuparemos de la resensibilización, resignificación y el cierre de asuntos inconclusos. Habrá también trabajo vivencial sobre muerte y renacimiento y el diseño de un proyecto de vida. Increíble, ¿no te parece? Recuerda, taller Mejor Persona Aquí y Ahora del Centro Vivencial de Psicoterapia. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.